hola buenas tardes hoy es por la tarde buenas tardes a todos buenas tardes a todas bueno hoy no he vivido esta mañana d de bonsai bueno hoy es eso tenía un proyecto en mente y como habían pedido otras veces ya algunos vídeos como hacer un día como cómo hacer las macetas me voy a aceptar un poquito porque estoy cansado toda la mañana de que me ha costado toda la mañana hacerla bueno pues que somos están diciendo que algunos ya me lo habían pedido antes porque antes haciendo las macetas para los bonsai para mis bonsai hacía los que estos también pero lo hacía con un hormigón ligeros ligero de de arlita arlita y bueno cemento y bueno es una mezcla de hormigón ligero para que no empezara para evitar el peso y hacía los casas con casas con moldes moldes de hierro le metía el hormigón prensaba y apretaba con dos gatos y al cuestión al cabo de una hora hora y media dos horas podía sacar el molde y quedaba al tiesto eso pero eran moldes de cemento no me no me terminaban de gustar los tuve mucho tiempo había mucha gente que le gustaban mucho los caseros de eso se lo he regalado todo a un compañero que tiene bonsai también y se los he regalado todo y bueno pues ahora ya no tengo los he quitado todos no sé si habrá uno por ahí no lo sé si hay algunos de estos de hormigón bueno y hoy pues tenía un proyecto en mente tiene la intención de hacerlo de barro hacerlo de barro pero sin esmaltar y nada porque esmaltar ya sería mucho más complicado porque para esto ya es que necesitamos horno para cocerlo para cocer el barro y todo el esmalte pues habría que tener que comprar pues con la vez con resina con resina se hace una mezcla de resina aunque ya lo venden eso y todo ya para darle el brillo y cristalizarlo no y cristalizarlo el vídeo vídeo líquido ya se vende también lo venden ya le podríamos dar pero sabe que a mí me gustan más las macetas de cines malta color barro y yo digo esta mañana digo voy a probar voy a probar una a ver cómo sabe cómo sale y bueno pues he estado toda la mañana pues liado con con esto con la maceta en la primera la primera siempre cuesta más porque lleva mucha preparación y bueno la he hecho con arcilla y ahora bueno ya la tengo hecha tengo una hecha ahora viene el sacarla luego sabe hay que sacarla luego a ver si no la rompemos luego la dejaré ahora un par de días aquí de para que se seque bien seca y cuando esté bien seca pues ya la sacaremos bueno la he hecho sobre otras sobre otras macetas grandes porque yo necesitarán muchas macetas grandes y entonces que el otro día compré compré dos macetas más o menos ya grandes de 40 metros tiene la maceta bueno esta tiene no puedo rozarla ahora está fresca todavía está mojada si la tocamos esta ha quedado de 42 centímetros afuera en a la parte de afuera 42 40 y 41 y medio 41 y medio fuera es decir que tiene unos 40 centímetros de interior pues como estaba diciendo compré dos macetas grandes que me gustaron estas de estas blancas normales baratitas baratitas de de 40 euros de 40 euros macetas de ave tengo una allí porque me he puesto una y para utilizarla como molde para utilizarla como molde para moldear la ponemos la de forrado de decir de un plástico fin fino de ese desafío deseo film como le llame para desde de volver muy fino envuelto la maceta para que no se le pegue para poder sacarla luego espero que no haya problemas y bueno sobre esta maceta es un número más porque hemos hecho por fuera con un centímetro de espesor un centímetro de paredes por todo bueno la ha ido forrando con trozos porque es arcilla de esta comprada en los chinos de que son paquetitos de 20 centímetros por 12 por 10 y medio 11 o 12 centímetros ancho por unos 20 aproximadamente de largo en un grueso de 2 centímetros y medio bueno he utilizado pues he utilizado seis paquetes seis paquetitos de estos de arcilla y poniéndole un centímetro de grosor y bueno que iba a decir bueno en sí en total a ver me han costado un total bueno ocho euros la arcilla me ha costado ocho euros ocho euros con diez céntimos me ha costado la arcilla y bueno me pasaba esta mañana toda la mañana aquí para hacerla y además como digo es la primera la primera siempre nos lleva mucho más tiempo por la preparación porque no tenemos no hay costumbre y entonces la falta de costumbre y esto pues nos lleva a que tardemos mucho más tiempo pero estas macetas claro se llegan hace una vez tenga todos preparativos ya preparados para otra para ir haciendo pues se puede hacer a lo mejor y quizás a lo mejor en un par de horas tres un par de horas tres horas bueno el tiempo de un rato de una mañana pues hacemos un texto y ahora que haremos porque yo quiero conocerlo y voy a probar tampoco no proba nunca desde el tiempo de cocción que necesita esto pero yo creo que voy a probar en la voy a dejar dos o tres días que se que una vez seca la sacaremos y luego la voy a intentar de cocer dentro del horno del horno de la cocina en el horno de la cocina pues un par de una hora un par de horas a 200 grados del horno a tope de poner el fuego fuerte y tenerla una hora hora y media dos horas depende pues a ver si se cuece bien o no se puede bien por esto normalmente se cuecen en hornos eléctricos unas temperaturas muy altas en un horno de leña y de piedra con piedras eso es lo que están preparados ya para esto pero bueno voy a probar por probar no pasa nada de eso ya digo yo siempre que siempre hay que probarlo todo todo hay que probarlo porque bueno de esta maceta que me ha costado 40 euros cada una de estas que compré el otro día pues claro está un número más porque la hacemos por fuera está de este tamaño pues costaría pues igual costaría igual 50 euros por ejemplo no son unas macetas bueno a mí me gusta la maceta voy a voy a ir a buscar a una que la tengo allí para que veáis la maceta que es la que utilizo como como molde ya está Estoy aquí A ver cuánto tiempo lleva esto Bueno, de poquito Joder, rapidito Bueno, he comprado esta maceta Lleva dos huevos de drenaje De Blancas Las dos iguales Bueno, pues la Pues esto es forrada De film, eh, para que no se pegue Y luego un revetimiento por fuera De un centímetro de grosor De grosor de arcilla, eh Bueno, lo que le hemos puesto también Las patas, bueno, pero ya iré Haciendo, si hago, a ver si A ver cómo va Bueno, esto, he dicho Son macetas de 40 euros Pero estaban rebajadas a 37 37,95 Bueno, un poquito, 3 euritos Eh, o 2 2 euros 37,95 Bueno, 38 Bueno, tener 2 euros 2 euros más baratitas Me gustaron Estaban rebajadas A 37,95 Y Bueno, pues Debajo, aquí de molde He utilizado una como esta Una de las muertas Esta voy a acercar un poquito La cámara Para que Para que veáis Como ha quedado Bueno, como ha quedado Por fuera La boceta ahora está hecha Ahora hace falta Sacarla y luego repasarla Por dentro, eh Eso con arcilla Luego Basta una esponjita Una esponja Al final, eh Una espátula Ancha también, eh Vamos Refinándola Y apretando Lo que es la Lo que es la arcilla Apretando la arcilla Con la espátula Un poquito Y bueno Y parseando Con trozos De Uniendo trozos Y trozos Ahí pegados fuertes Pues He llegado a hacer A forrarla Toda entera La maceta Y bueno Sirviendo como molde La de abajo ¿Ven? Así que esta Es un poco más alza Más grande Arcilla roja Bueno A este le he hecho Cuatro agujeros de drenaje Cuatro agujeros de drenaje Están redondos, eh Aunque se vean Así Porque está hecho Con un saca Con un saca Cascabullos De manzana Eso de De sacarle Cascabullos A las manzanas Que va muy bien Porque lo pone A hacer Redondear Y saca Sacar el bocado Y quedan Estupendos, eh Pues le he hecho Cuatro agujeros de drenaje Las patas Las he puesto Un poquito Más ancha Para que sea más fuerte Ahora ya está empezando a secar Luego le daremos Un poquito de brillo Con un trapito Cuando sea más seco ya Bien le podemos dar Una lijita Muy fina Muy fina Muy fina Muy fina De casi casi De cero Una lija del cero O bien Pues que las esponjas No Las esponjas mojadas Lo que hace es sacar Porque ya le he dado esponjas Para refinarlo todo Y para tapar todos los poros Que no queden poros Ninguno De ninguna clase Bueno Ahora Solo falta que Ahora solo falta que Que vaya bien Cuando se seque Que lo saquemos bien Que no se rompa Espero que no Y luego Que la coción En el horno Pues que Que sea suficiente Que baste Y se cueza bien Y sea fuerte Y no se rompa Ahí le he estado dando vueltas Hasta que se emborrache Hasta que se maree La maceta Bueno Así es como ha quedado La maceta Es que a muchos Me pidieron Ahora no recuerdo Quien fue Quien me lo pidió Antonio Tenía que hacer un día Enseñar A ver Como hacer las macetas Bueno Pues esta maceta Ahora si sale bien Si no se nos rompe Y la cocemos bien En el horno En el horno De la cocina Si se cuece bien Y queda fuerte Pues en una maceta Pues como cualquiera Que puedes comprar En la tienda No hay diferencia Ninguna Porque además Es copia De la que he comprado De esta blanca Esta blanca Con todo Aguero de drenaje Esta tiene más poros Tiene poros Tiene Bueno Aunque sea enmarcada Pero Tiene las Dos agujeros De drenaje Nada más Yo le he puesto cuatro Y bueno Que a ver lo que sale A ver al final Como quedamos A ver si al final Nos queda bien O nos queda mal A ver que pasa O que va a pasar Con la maceta Pero tenía que hacerla Porque además Que necesito hacer Mucha maceta Varias Varias Un montón Tengo un montón Son de árboles grandes Y claro Si hay que comprarla Estas macetas Son de las más baratas Son de las más baratas Esta mide Tiene de 29 29 de ancha Por 36 de ancha Por 36 de ancha De interior De exterior Que es el interior Que tendrá Esa que he hecho ahora Es el interior ahora Por eso Es de 41 y pico Yo le he reforzado Mal las patas Un poquito Más grande Y se las he reforzado Por dentro Bueno las patas No importa Que estén tampoco Muy finas Muy bonitas Muy bonitas Porque van debajo Y lo que Es necesario Que tengan las patas Nada más Pero tampoco No hace falta Que sea Muy 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 bonito Estos están con moldes Están hechas con moldes Este es un molde Que podéis hacerlo Es también Un molde De esto Podéis intentar De hacer un molde Un molde Con la misma figura De aquí Entonces será Mucho más rápido Si hago un molde De Esta la ejerzo Así a mano Toda Toda A manual A parche Ahora de esta Voy a hacer Voy a intentar Hacer un molde Un molde De lo que es La base Toda la base Del culo Con Ya con las patas Y todo Un molde Para que salgan Ya con las patas Y solamente Colocar Sería Colocar Poner la maceta Y Poner las paredes Y colocar 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 la base Del culo De la maceta Ya Con todas las patas Es en todo Esa en el molde Y nos llevaría mucho trabajo Entonces esto estaría Mucho más rápido Entonces voy a hacer un molde Para esto Para hacer Lo que es la base Del culo De abajo Que es lo que más trabajo lleva Hacerla en el molde En un molde Y sacarla Luego Y plantarla Y plantarla ahí Y pegarla A las paredes Y entonces Será mucho 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 Más rápido De momento He hecho una Me ha costado esta Porque es la primera Ahora iré Perfeccionando Claro que si hacemos un molde Algunas de otras De otro tipo Bueno Pero de momento Voy a hacer un molde De estas Y tendré el molde Ya guardado Para Para otras Futuras macetas Que quiera hacer Estas se hacen también Con moldes Moldes de cayola Moldes de cayola Se hacen también Las macetas Pero estas así Quedan mucho más apretadas Porque las vamos apretando Con las manos El barro Y las vamos remodelando Vamos remodelando El barro Con las manos Vamos paseando Y luego Todo a mano Y con las manos Agua Agua Y darle Dale Esponja Y las manos Remodelando A mano Todas Entonces queda mucho más fuerte Que si se hace en un molde Molde queda un poquito Así que la maceta Empezará un poquito más Porque lleva más cantidad De alcilla Y más apretada Pues pesará un poco más Pero Pero bueno Yo creo que va a ser Unas buenas macetas Y además me gustan más Estas macetas Me gustan más Estas macetas Sin esmalta Sin esmalta Porque esto aquí Le pomete cualquier planta Cualquier planta Le va bien A todas Las macetas Sin esmalta Las macetas Esmalta Va mejor A plantas Con 6 de flor Y cosas de estas Le va mucho mejor Que Pero esto A los pinos Por ejemplo Las coniferas Todas las coniferas En el gas Los suyos son Ponen macetas Sin esmalta De barro Le podía haber puesto Unos reflejos Una mezcla Por ejemplo De negro También O algo Unos reflejos Una grabación Con algo Bueno Ya buscaré Ponerle Un motivo Un motivo De bonsais O algo Pero de momento De momento Está en una Hecha Ahora ya A ver A ver como sale Esta Y así Pues si Bueno Si va bien Ponerlo Para coserla El problema Es coserla Coser el barro Y entonces Tengo que probarlo Lo voy a probar En el horno Si va bien Pues haremos Pues todas las que necesite Y lo haré Otros modelos Con otras De las que tengo También grandes Tengo algunas Grandes Por ahí Que son muy bonitas Me gustan Me gustan Y entonces Haré Otros modelos También Con otras Sacaré Los árboles Los árboles No le pasan Al árbol Por sacarlo Dos días De la maceta Así que Bueno Eso Que hoy Ya no había Vídeos De esto Pero Quería presentarlo Que no quería Hacer nada Porque digo Si no sale Bien Pues Y si Bueno Pero me da igual Yo ya digo Que estos son los trabajos Que yo hago Aquello que se me pasa Por la cabeza Y Si sale Sale Bien Y si no sale Pues no pasa nada Tampoco Si sale mal Pues ha salido mal Pero si hubiera salido bien Hubiéramos ahorrado un montón Y entonces Yo siempre estoy hablando Siempre de ahorrar Con el bozai Para poder tener Mucho bozai ¿Eh? Y tener bozai Hay que ahorrar Mucho bozai Hay que gastarse El mínimo posible En los bozai Así que Muchas gracias Por ver mis vídeos Y bueno Hasta mañana Ya mañana A veremos A ver lo que hacemos ¿Eh? Ya haremos otra cosita Ahora cuando la saquemos Ya le daremos la vuelta Y la veremos Hay que repasarla luego Por dentro también Supongo que habrá Por dentro Habrá defectos Que hay que repasarlo luego Cuando una vez Que la saque ¿Eh? Una vez que esté seca ya Y la saque Pues repasarla por dentro Y bueno Ya la veremos A ver Cuando la saquemos A ver A ver que tal se da Así que Muchas gracias Y hasta mañana Espero que os guste el vídeo Yo ¡Gracias!